Música Dicen que el pasado es algo tan falso Que tengo antagonista que el futuro no venció Dicen que se aprende a golpes con dolor Estoy tragando sangre del tremendo bofetón Dicen que nuestra cura el tiempo la compró Contamos los días que incrementan la agonía Que es que somos elegidos, escogidos entre millones Fui yo, eternos dependientes Emprendados como orgullo y el amor Sonado de un ejército Héroes antagónicos Tu y yo Sacas en combate la rabia al por mayor Busco de mis almas y lo puesto el encuentro yo Ternos y villanos De una misma ecuación Dándoles sentido a la razón de estar unidos Y es que somos elegidos, escogidos entre millones Tu y yo Eternos dependientes Enfrentados como el odio y el amor Soldados de un ejército Los dos Héroes Antagónicos Héroes 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 La la la... letrados del antónimo héroes antagónico Twitcho Twitcho